Creo que es muy importante lo que hemos hecho ayer en la comisión de transporte en donde hemos dado una señal legal aprobando el proyecto que permite aumentar la edad para que los menores que hoy día tienen la obligación de estar en una silla de retención hasta los 4 años se aumente hasta los 8 años de edad y que además de ello se impida que los menores de 12 años puedan estar sentados en el asiento delantero o bien en el asiento del copiloto en el caso de aquellos vehículos que estén con doble camina. La verdad que la legislación actual nos dice y lleva como norma que los niños hasta los 8 años podían estar en el asiento delantero. Hoy día se amplía a los 12 años más bien compensando una cifra lamentable que tenemos en Chile. Hoy día en el año 2014 fallecieron 80 niños por causa de accidentes del tránsito. Nos parece que es una cifra macabra que de esta u otra manera debemos revertir y que somos los adultos los responsables, los encargados de garantizar que la seguridad de los menores esté dada íntegramente dentro de nuestros vehículos particulares. En el caso de los vehículos de locomoción colectiva tenemos ahí algo que decir. Sabemos que es más difícil de implementar en el transporte público, pero sin duda que hay señal en aquello en que vamos a avanzar hasta ese momento. Pero por supuesto también aclararle a los padres que en el caso de los vehículos de transporte escolar van a estar también obligados de esta misma manera a que ningún niño menor de 12 años ocupe el asiento delantero, pero que además que aquellos niños que tengan edades que sean menores a los 8 años van a tener la obligación de que los furgones escolares estén implementados con sillas y cualquier otro elemento de retención que permita garantizar, como decimos, la seguridad, que es algo impagable, que nosotros como adultos, como legisladores, nos hemos comprometido a través de este proyecto de ley ayer aprobado en la Comisión de Transportes.